Primero voy a presentar a Carmen Sánchez, que es nuestra Ejecutiva de Atención al Asegurado y empezamos con... Bueno, Carmen es abogada, tiene una maestría en gestión pública, es Ejecutiva de Atención al Asegurado y para mí lo más importante, tiene más de 20 años de experiencia previsional, así que nos va a ayudar muchísimo hoy día su compañía. Gracias Carmen por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, comenzamos. Facilidades y beneficios para peruanos en el exterior. Por favor, Carmen. Sí, efectivamente, Félix. Hablar de este tema es muy importante porque no solamente nosotros nos acercamos a los trabajadores o afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que residen dentro de nuestro país, sino a todos aquellos que emigraron en algún momento y que tienen algún beneficio porque cotizaron al Sistema Nacional de Pensiones. Actualmente se brindan beneficios pensionarios a la luz de los convenios internacionales de seguridad social. Entre ellos tenemos dos tipos de convenios que ha suscrito el Perú con diversos países. Uno que es el denominado convenio bilateral, que es aquel suscrito por el Perú con otro país, y aquellos convenios multilaterales donde el Perú se adhiere a estos convenios y tiene más de dos países vinculados al convenio y que otorga beneficios, ya sea pensionarios o beneficios de salud. A ellos se les denomina convenios de seguridad internacionales de seguridad social. O sea, estamos hablando de dos instrumentos importantes, pero en el fondo ambos benefician al trabajador que realizó aportes o se encuentra realizando aportes en un país con el que el Perú tiene convenio. Y ahora hablemos, por favor, Carmen, sobre la aplicación de los convenios de seguridad social. ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes el alcance? ¿Privados? ¿Públicos? Cuéntanos, por favor. Sí. Los convenios de seguridad social se aplican a todos aquellos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que es administrado por la ONP y también a aquellos afiliados al Sistema Privado de Pensiones. Bajo ese entorno tenemos ese público objetivo que les alcanza la aplicación objetiva, como se le dice en el convenio, a todos esos trabajadores. Por un lado, a afiliados peruanos que hayan trabajado o hayan realizado un trabajo en el país donde residen y donde el Perú ha suscrito un convenio bilateral o un convenio multilateral. Asimismo, les aplica a aquellos afiliados extranjeros que hayan trabajado en el país de origen o hayan realizado alguna actividad laboral en el Perú. Y de la misma manera, a todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que residen fuera del Perú, a quienes les beneficia, por ejemplo, exportándoles la pensión y adicionalmente a todos los beneficiarios propios del núcleo familiar del pensionista que pueden obtener algún tipo de beneficio, como la pensión de viudés, la pensión de orfandad, la pensión de ascendencia. Perfecto. O sea, se entiende que estos convenios te otorgan todos los beneficios de un asegurado o trabajador como si estuviera en el país. Estamos hablando de que tiene hechos derivados, pensión para la esposa, para los hijos. También te reconoce aportes fuera del país que hayas realizado. También te los reconoce en el nuestro. Y bueno, y lo más importante, que es también para, no solamente para los afiliados a la ONP, sino también para los que pertenecen al Sistema Privado de Pensiones. Así es. También los beneficios, esos convenios internacionales tienen su ámbito de aplicación y extensivo a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, que es regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, y adicionalmente, cuyos entidades de administradoras son las AFPs en este lugar. En esa posición y para aquellos afiliados. Sin más adelante nos vas a explicar seguramente cómo es que opera este beneficio para los del Sistema Privado. Bien, ahora hablemos acá sobre las entidades a cargo de la gestión de convenios. Se distinguen tres tipos de entidades. Así es. Tenemos tres tipos de entidades que operan de acuerdo al convenio que tenemos suscritos, que regularmente son las autoridades competentes, que son los entes rectores a la luz de los convenios internacionales de seguridad social, que establecen y velan por el cumplimiento de la ejecución de los acuerdos entre un país y otro, en este caso entre Perú y el otro país que ha suscrito el convenio. Luego tenemos las instituciones competentes o las entidades gestoras, como su propio nombre lo dice, son entidades que se encuentran a cargo de la determinación y reconocimiento del derecho pensionario, así como del pago pensionario. Y los organismos de enlace, que son unas figuras creadas dentro del convenio, que son los nexos obligatorios para la gestión de requerimientos, para poder establecer comunicaciones e intercambio de información entre un país y otro. De esa manera nos comunicamos para la aplicación de los beneficios pensionarios dentro del marco de estos convenios internacionales. Interesante lo que nos comentan, porque no es solamente que en el país con el cual tenemos convenio va a funcionar como una mesa de partes, sino que al contrario, es transversal. Tenemos autoridades que van a regular el tema del convenio, tienes entidades que van a hacer la calificación, entiendo acá, van a reconocer el derecho, y tienes una tercera entidad que sí funciona de una manera operativa recibiendo los documentos. Pero lo que es interesante es que un convenio permita hacer esa relación o interactuar con tres entidades de diferentes estados. Interesante lo que nos cuentas. Seguimos con la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Y esto es en el Perú. Coméntanos, por favor, Carmen. Sí. De acuerdo a las entidades que se encuentran a cargo de la ejecución y la implementación, tenemos, pues, por ejemplo, en el Perú, las autoridades competentes dentro del marco del convenio internacional son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, las entidades gestoras son instituciones competentes para cada rubro en lo que es pensiones y en lo que es salud, es ONP y el salud como parte del proceso, y los organismos de enlace para cada afiliado en lo que corresponde al Sistema Nacional de Pensiones, es ONP, en lo que corresponde a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, es la Superintendencia de Banca y Seguros, y en lo que corresponde a salud, es salud o el Ministerio de Salud. En este caso. Interesante, muy interesante. Bueno, qué interesante saber de que, en realidad, estos convenios que ya tienen tiempo siendo gestionados por el Perú, nos ayudan de esa manera a poder superar el tema de la distancia. Hay mucha gente que venía al Perú en algún momento a hacer trámites, no solo con la ONP, sino a hacer trámites de diferente índole, no toman a veces sus vacaciones para venir a gestionar algunas cosas, pero ahora ya no lo tienen que hacer porque sí tienen estos convenios que están a su alcance. Ahora hablemos, por favor, Carmen, sobre los organismos de enlace en el país de residencia. ¿Qué se puede hacer a través de esos mismos enlaces, por favor? Sí, muy interesante ver este tema porque uno de los principios rectores de los convenios internacionales y que siempre los equipos negociadores de cada país ponen en mesa son los principios de la igualdad de trato y de la colaboración administrativa, ya que a cualquier trabajador que se encuentre residiendo en el país de destino, o en el país de origen, se le tienen que aplicar esos principios, la igualdad de trato y la colaboración administrativa para que pueda ejercer sus derechos al amparo de los convenios, para que pueda recibir su pensión, para que pueda obtener o tener el acceso al derecho a la jubilación, a una invalidez. Esos principios son los rectores para las entidades o los organismos de enlace donde reside cada afiliado a los sistemas que el Perú contempla o que el Perú tiene a cargo. Dentro de esos organismos de enlace lo que se solicita, los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones pueden solicitar informes de periodos de cotización al Sistema Nacional de Pensiones, asimismo pueden solicitar el servicio de la totalización de periodos de aportes al Sistema Nacional de Pensiones con la finalidad de obtener una pensión y asimismo la exportación de pensiones que es un traslado de la pensión al lugar donde reside.